Pero oiga amigo, ¿por qué está tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la prieta que amaba en un tiempo Hoy es la dueña de otro corazón Como a las once se embarca la prieta Se va a embarcar en un buque de vapor Yo bien quisiera formarle un chubasco Y de tenerles una relación Pero oiga amigo, ¿por qué está tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la prieta que amaba en un tiempo Hoy es la dueña de otro corazón Como a las once se embarca la prieta Se va a embarcar en un buque de vapor Yo bien quisiera formarle un chubasco Y de tenerles una relación ¡Suscríbete al canal!